Un amor impresionante Inigualable Inigualable Sin condiciones Siempre te voy a adorar Me enredaste con tus hilos de amor Ya yo no puedo dejar de alabarte Mi corazón bate fuerte por ti Suspira por ti Se muere sin ti Hay algo que te quiero decir Que yo estoy enamorado de ti 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 Nuestro amor nunca fue un secreto Eso siempre estuvo claro Nuestro amor tiene más magia que la blanca con lo enano Yo quiero enamorarte y tendemos agarrado de manos Solo tu amor que supues Dice que yo te he pechado Mucho tiempo ya ha pasado desde que te conocí Ni yo leo y a mi me gana con su canción o los mí Agua sale falta emoji pa' yo envíatelo a ti No hay palabra en este mundo que te pueda describir Y es que no puedo describir un amor que tan sincero Es un amor verdadero moriste sin el madero Tu amor no le pongo pero por eso me desespero Cuando no te siento cerca señor yo siento que muero Aún recuerda ese momento que yo decidí seguirte Yo me arrepiento de tenerte Tú no me encontró por eso quiero decirte Que yo estoy enamorado de ti 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 Es que tu amor me divierte por eso le di me encanta Yo no tengo twitter pero decidí seguirte Aunque no hablemos por snatches sino otra vez de la oración Subiré video a las redes cantando nuestra canción De mi corazón nace una adoración genuina No soy el chavo de lochi tu me tienes chilendrina Estoy oficiado de ti y se dio cuenta la vecina Quiero estar cerca de ti no creo que nadie me lo impida Ni ángeles ni demonios ni ninguna potestad De tu amor que es tan bonito a mi me podrá separar Ni crítica ni blasfemia es que a mi me alejarán Yo decidí seguirte a pesar de la tempestad Que estoy enamorado de ti que lo se pasa tan Ya yo me ofrece contigo a él se le acabo su plan Tan enamorado de ti que a Peter lo dejo sin pan Solo para demostrarte que yo estoy enamorado de ti 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 Un amor impresionante Inigual, loveless Un amor impresionante